Muy buenas noches a todos, shalom a la gente, barujo a la gente por esta hermosa noche, y le damos gracias a todos los grupos nuevamente por esta hora de transmisión. Damos entonces también, pues, saludos a mis estudiantes en Facebook, y más favorito a mi familia en Facebook, Gina, Javier, Sabrina, Agustín, Carlos Ramón, Carlos, bienvenido, Gina, Javier, Juan, Manuel Mora, bienvenido, Moni, bienvenido, Roberto Flores, Sara, Villasmín, Salón 777, y Tina Martínez, Isobeida, Santander, bienvenidos a todos a Ose, Shalom, Torah. Vamos entonces a estudiar el tema que ahora vamos a transmitir. También le damos saludos a Efraín, que está entrando ahora, saludos a Efraín. Entonces, el tema que vamos a estudiar, no puedo soportar ni un minuto más de esto. Esto fue escrito por la Rabinzen Shaya Shulhap, y las notas de pie que vamos a utilizar para este contenido, para esta enseñanza, es Bereshí Hanesi 49.1 y Talmú Pesajin 56a. Podemos lidiar con cualquier cosa, siempre que sepamos que va a terminar, ¿ok? Siempre, ¿verdad? Es el primero de lo que vamos a empezar. Y pasa una semana con toda su familia en una pequeña habitación, y serán vacaciones. Pero si la estadía de una semana fuera eterna, ni una habitación es el mejor hotel, que te parecería una pausa emocionante. Una semana realmente sería maravilloso. Una semana sería maravilloso. Pero realmente estar dos semanas en un cuarto, y en el mismo lugar, en la misma plataforma, realmente va a crear un aburrimiento, estrés, y realmente ya no me voy a sentir con la misma forma cuando llegamos al lugar de vacaciones. Así que, ¿quiénes sufren de dolor crónico? Saben bien que lo insoportable no es un momento especialmente doloroso. Es la naturaleza extensa del asunto lo que desgasta de a poco sus defensas. Pueden ser capaces de lidiar con el dolor un día, solo para levantarse al día siguiente y tener que hacerlo de nuevo. Y eso es lo que sucede con las fuentes de estrés regulares de la vida. Lo que nos sostiene es la expectativa de que la situación puede revertirse con la dosis correcta de esfuerzo y optimismo. Así que cuando no vemos una salida, una posible solución, podemos perder pronto las esperanzas. En la porción de la Torah de esta semana, Jacob bendice a sus hijos antes de morir. Les dice, reunidos, reuníos para que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días venideros. Sobre este versículo muestra a nuestros sabios que quería revelarles la fecha del fin del exilio, pero la presencia de Dios lo abandonó. Cuando la presencia de Dios lo abandonó, encontramos que Jacob se dio cuenta de que no era conveniente que les revelara la fecha del fin del exilio a sus hijos. Así que otra interpretación que podemos ver dice que sin la divina presencia, Jacob perdió la capacidad de verbalizar la fecha. Así que estimulante hubiera sido saber la fecha del fin del exilio y cuánto valor le hubiera dado para seguir con aquella lucha, con aquella prueba, saber que la batalla estaba casi terminada y que la victoria estaba asegurada. Entonces, ¿por qué Dios le negaría esta pequeña dosis de comodidad y seguridad? Tengo que saber, ¿verdad? Que si yo sé cuándo va a pasar, va a terminar una prueba, entonces no me voy a esforzar. Y ese es el propósito de la prueba. Si yo sé lo que viene en el examen, entonces no voy a esforzarme a estudiar. O sea, al otro día voy a tomar el examen, lo voy a hacer y ya. Y no me esforcé. El propósito de las pruebas, igual que para el crecimiento, cuando estamos en la universidad, cuando estamos en la vida rutinaria, solamente el propósito de la prueba es esforzarnos. Si no nos esforzamos, no podemos realmente obtener ninguna ganancia, ninguna recompensa. Una persona que no trabaja, no se esfuerza, realmente no puede recibir alimento. No es lo mismo que yo reciba mi alimento y mi esfuerzo que el gobierno me lo dé. Claramente, en cambio, una persona que está enferma, que realmente trabajó, y ahora está enferma y recibe la recompensación de lo que pagó por ese seguro. Muy bien. Así que la respuesta es que parte de la experiencia de exilio consiste en no saber. A pesar de nunca estar del todo seguros, de no saber nunca cuándo nos quitará la alfombra debajo de los pies, seguiremos nuestra marcha. Por eso es que, si esperamos, sabemos que vamos a saber cuándo va a terminar el calú, no vamos a esforzarnos, no vamos a arrancar, no vamos a quedar viendo televisión y sentados en la sillita de abuelita de la mecedora, perdiendo el tiempo. Hay que esforzarnos. Dios espera a nosotros esforzarnos. Por eso es que podemos ver que Alcadrú se retiró de Alcadrú se retiró de Yeko para que no mencionara la terminal exilio. Uno de los puntos también que podemos ver, que si hubiesen sabido que iban a vivir los 200 años, 200 tantos años que se vivió en el calú del exilio, entonces se hubiesen deprimido, hubiesen encontrado una pesadez, realmente no hubiesen comenzado. Y eso es lo que pasa. Cuando nosotros vemos la tormenta, no salimos hacia afuera. Y aunque tengamos una sombrilla, sabemos que si salimos afuera y hay un viento fuerte, la sombrilla se va volando. Entonces no vamos a enfrentar realmente el desafío que vamos a enfrentar. Por eso es que Dios tampoco nos dice este es el desafío que vas a enfrentar. Llega el desafío para que lo enfrentes. Pero si no te vas a desanimar. Así que, a pesar de no estar de todo seguro, de no saber nunca cuándo nos quitará la forma de bajar los pies, seguiremos nuestra marcha y así sortear los obstáculos y perseverar. Cuando no vemos nada más que niebla frente a nosotros, podemos requerir las más grandes reservas de fuerza y de fe. Así que estas son reservas a las que Dios quería obtener de nosotros durante nuestra experiencia en el exilio. Cada desafío nos enseña a tener fe, a reservar fe. Es como la gasolina. Si se gasta la gasolina, hay una reserva. Y así, pero todo tiene su fin. Pero lo de Dios nunca tiene fin. Entonces, siempre hay que reservar, siempre hay que guardar méritos. Por eso, cuando le pedimos a Cadocio Jú y no nos responde algo, no le protesten ni te desanime, te hagas gracias. Porque él está reservando esos méritos que necesitas para poder ser redimido y pasar al mundo venidero. Entonces, Dios nos da lo necesario para subsistir y vivir en este mundo. Pero cuando buscamos de más de lo que Dios nos da, Dios nos permite tenerlo. Pero el punto es que podemos perder esos méritos por haber buscado más o que tenemos que utilizar más méritos para recibir algo más grande. Entonces, a menos que Dios ya lo haya planificado y te lo dé. Pero es para un propósito ya del adivino. No es para un propósito personal. Entonces, aquí podemos ver que si la persona gasta estos méritos, ¿qué va a tener? ¿Qué alimento va a tener cuando llegue al mundo venidero? Si la persona se gasta todo el dinero, después, ¿verdad? La semana, las dos semanas, ya no tiene nada. Y empieza a quejarse, empieza a sentirse deprimido. Entonces, eso, es lo que Dios nos da, la porción necesaria día a día para que podamos subsistir en este mundo y guardar los méritos, los méritos que podamos tener para el mundo venidero. Así que, según las enseñanzas jacídicas, podemos ver que Jacob quería hacer más que solo revelar la fecha de finalización. Él quería diseñar la fecha de finalización. Así que el secreto que deseaba revelar era el que el exo de Egipto sería un efecto de redención final. La fecha de redención final no está grabada en piedra. Depende en gran medida de nuestra situación espiritual del momento. Es como el Mesaya. Nadie sabe cuándo, ¿verdad? Va a llegar el Mesaya. ¿Ok? So, ningún jejudí, ni el mundo entero sabe cuándo va a llegar el Mesaya. Porque si no, realmente se tendría a esperar que el Mesaya venga y lo redima. Y es muy bonito. Tiende a que recostarse, tiende del costado del Mesaya para que me redima. Y yo realmente no sé nada. Eso es lo que quiso hacer Milán. Arrepentirse casi a lo último. Tiende, ahora voy a morir y ahora me voy a arrepentir. Hay dos diferencias. Que una persona acepte antes de morir sus acciones, tiende, o muy bien, pero que tenga en su corazón una intención, voy a esperar que a morir para entonces pedir perdón. Por eso es que nadie sabe ni cuándo va a morir ni tampoco nadie sabe cuándo viene el Mesaya. Porque si no, se van a recostar. Ay, alguien va a hacer algo por mí. Ay, alguien va a hacer aquello. Y realmente no tengo que hacer nada, no tengo que esforzarme, no tengo que trabajar conmigo mismo, no tengo que hacer intropresión, no tengo que hacer refinamiento, no tengo que hacer nada. Todo lo hago, ¿verdad? Lo hace el Mesaya. Realmente eso no tiene ningún sentido. Así que podemos ver que la fecha de la redención final no está grabada en piedras y depende en gran medida de nuestra situación espiritual del momento. Y si el pueblo judío se lo hubiera merecido el éxodo de Egipto, hubiera sido la redención final. Pero no lo sabían. Jacob esperaba que al revelar esto a sus hijos lo estimularía a ellos y a su descendiente para que mantuvieran su posición espiritual. Pero para que nunca tuvieran que pasar otra vez por el exilio. ¿Ok? Siempre hay que pasar por un exilio. Mientras más aprendemos, más recibimos. Mientras más damos, más recibimos. ¿Verdad? Podemos pensar que dar, recibir es lo mejor y no dar. Pero estamos equivocados. Lo mejor es dar porque después vamos a recibir. Según como tú te, ¿verdad? Te comportes, así recibirás. Como según tú, ¿verdad? Manejes tu vida, así vas a recibir. Si tú cuidas la vida, así como la cuidó Efraín, que era un muchachito, ¿verdad? Dedicado, estudioso de Torah. Estudió los 17 años con su abuelo. Estaba en Egipto. También Manassé tenía muchas cualidades, pero la diferencia en Manassé es que él ayudaba a su padre ya desde que tenía básicamente a profesionales 9 a 10 años. So, ¿ok? So, las dos, realmente son columnas muy fuertes dentro del pueblo de Israel. ¿Ok? Pero, realmente hay que dar. Si tú no das, no vas a poder recibir porque no vas a poder tener el valor, el mérito de apreciar lo que recibes. Sino que, pensate allá, tienes que llegar al mundo venidero y realmente tiende. ¿Por qué? Porque soy el más bonito y soy el más amado de Dios. Todo el mundo, Dios ama a todo el mundo por igual. Así que no hay más nadie amado más que el otro. ¿Ok? Dios no trata a una persona más mejor que el otro. A todos los trata por igual. Y si tiene que disciplinar a uno, lo va a disciplinar así como los ama a todos. Por el mismo nivel, la misma medida. Así que, el pequeño estímulo que ya podemos ver que quería darle a sus hijos lo hubiera iluminado. Pero realmente eso no es lo que quería Dios. Así que Jacob quería revelar la fecha de financiación a sus hijos porque sentía que ser parte de la perfección del logro a cambio en un exilio más corto y tolerable era un sacrificio que valía la pena. Mientras que los sabios utilizan una palabra viquez, el deseo, y esta palabra también se puede interpretar como bacacha. Él le suplicó a Dios que le permitiera hacer esto para aliviar la carga del exilio. ¿Ok? Pero la carga del exilio es cuando nos corregimos. No podemos llegar al mundo de dinero sin corrección. Porque imagínense, vamos a llegar a la hora de lavar y cuando paremos a la puerta nos dicen no puedes entrar. Porque no te has corregido. Tenemos que quitar todas las, ¿verdad? Todos los no puros, todas las imperfecciones de nuestra vida espiritual, no del cuerpo, de nuestra vida espiritual. Cuando quitamos las imperfecciones de nuestra vida espiritual y nuestra impureza, entonces vamos a ir, ¿verdad? El cuerpo también va tomando la luz y va teniendo también pureza y va entrando a una, ¿verdad? A un nivel de santidad conforme la persona se vaya creciendo y se vaya forzando para obtenerlo, ¿ok? Pero sentado nadie te va a tocar la puerta para que vaya a decir mira aquí hay un trabajo, tienes que buscarlo, ¿ok? Si quieres realmente comer y tener dinero tienes que trabajar, ¿ok? O hacer algo que tenga la finalidad. Sin embargo, Dios sustrajo a su presencia de Jacob y podemos ver que al completar la labor del exilio por nuestra propia, por nuestra propia cuenta sin una ayuda sin una ayuda de Dios no solo nos da crédito extra sino que es algo esencial para el proceso de la redención y ese es el propósito del libra vendrío. Si Dios oye que querido que el hombre no tuviera libra vendrío realmente no hubiese tenido ningún, ¿verdad? Ningún galú, ningún esfuerzo y realmente no tendríamos finalidad, no tendríamos un propósito, no tendríamos significado porque los ángeles tienen significado están en el cielo pero el hombre está en la tierra ¿qué propósito tiene? El hombre tiene que enfrentar su nefes, su alma animal y transformarla en un ser humano. Tiene que transformarla en un ser humano. Si la persona solamente se basa en los intestos animales que existen en nosotros entonces va a caminar para una selva entonces no necesitaría estar en una ciudad sino en un safari. ¿ok? Porque tiene actuar en una forma animal y eso es lo que tenemos que refinar en nuestra alma animal ¿verdad? Nuestro nefes que transformarla ¿verdad? A una neshama a una alma racional que somos seres humanos transformarte de animal a un humano ¿verdad? En el alma ¿ok? Que es lo que Dios creó, lo que significa transformar tu alma a lo que Dios creó a imagen y semejanza. Por eso nos dieron libra vendrío para que aprendamos a tomar decisiones y no Dios que tenga que estar diciéndolo no tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro tienes que aprender ¿verdad? A través de la Torah a través de las mismas y a través de los sabios los rabinos ¿verdad? Dios nos ayuda para que aprendamos a ver a todos los maestros para que aprendamos a buscar el camino correcto ¿ok? Pero ya en decisiones nosotros si realmente lo queremos tomar o no pero somos como nenes pequeños que nuestro papá nos dice no hagas eso y lo hacemos y después estamos llorando ¿ok? pero eso es importante porque eso es lo que significa que somos humanos somos imperfectos y vinimos a este mundo a perfeccionarnos y a tener una diferencia ante los ángeles al ser humano el ser humano vino a servir a Dios el ángel vino a alabar a Dios ¿ok? Realmente los ángeles también sirven a Dios pero el propósito es que los ángeles cuidan al ser humano y nosotros cuidamos la creación ¿ok? Por eso es muy importante por eso es que Dios nos puso aquí en la tierra para cuidar la creación no los ángeles pues si no para eso no hubiese hecho no hubiese hecho humanos y hubiese dejado que los ángeles cuidaran la creación ¿ok? So cada persona ¿verdad? Cada creación tiene un funcionamiento pero cuando el hombre no cumple el funcionamiento entonces está realmente en contra de la creación y no en favor de la creación ¿ok? Así que es tan importante para nosotros completar la labor del exilio sin ninguna ayuda de lo alto ¿en qué pensaba Jacob cuando quería revelarle revelarnos la fecha de finalización? Así que podemos ver que las enseñanzas así que nos explican que Jacob ya había alcanzado este nivel por cuenta propia estaba cerca de final su vida y había puesto su parte para alcanzar la perfección había atravesado muchos desafíos desde la disputa con su hermano Esai y su suegro con Labán hasta la peli de su amada esposa Raquel y también después de su amado hijo Josep a pesar de todo sobrevivió y su fe en Dios permaneció intacta eso es verdad lo que necesitamos tener fe intacta ¿ok? No no desviarnos porque hice algo mal ahora voy a hacer algo peor ¿ok? ¿ok? So eso es lo que lo que lo que significa Miserad nos habla que Benjamín él fue un hombre que no pecó no hubo ¿verdad? pecó no hubo pecado en él y preguntando ¿pero por qué murió? murió porque hay una orden de la creación que todo hombre tiene que morir ¿ok? y aquí vemos que Dios es justo en lo que habla él no se va a arrepentir pero vamos a decir ¿pero por qué Enoc Dios se lo llevó? porque vemos que Enoc era un ángel también era un malaj podemos ver a Elías ¿por qué Elías se lo llevó a una carroza? porque era un malaj estaban solamente aquí en la tierra para cumplir un propósito que ningún ser humano igual que Moshe Rabenu que ningún ser humano iba a poder cumplir ¿ok? So Dios envió a estos malaj que enfuelaban el que tomaron forma de hombre ¿para qué? para cumplir un propósito divino ¿ok? para cumplir un propósito divino ahora podemos ver que Yoshua tenía una elevación como si fuera un malaj porque Yoshua ¿verdad? Dios estaba defendiendo estaba ayudando al pueblo cuando fuimos a encontrar los cinco reyes ¿entiendes? y podemos ver que Yoshua dijo párate aquí la luna y párate el sol acá ¿ok? ¿verdad? el sol y la luna párate ¿ok? pero era un propósito de Dios ¿ok? y por eso podemos ver que ahí tenía un ¿verdad? como un malaj ¿verdad? cuando se fuera un malaj porque a cada vez luego le dijo como estuve como Shash y estaré contigo ¿ok? pero si vemos los malaj hablaban el no caminó con Dios y se fue eso lo que significa que era un malaj ¿ok? y por eso sabemos que el no es el jefe de los ¿verdad? el jefe de ¿cómo es? Tetrone ¿cómo se llama? dímelo Agustín Vinja también fue malaj exacto son personas que metratón metratón exactamente ya había dicho un hombre metratón ¿ok? eso es realmente el no es el metratón ¿entiendes? por eso sabemos que el no era un malaj es el jefe el único que puede ver a Dios el único que puede llegar al trono celestial más ninguno es el único era un malaj ¿ok? que vino a la tierra para cumplir el propósito de Dios que ningún humano igual que Moshe Sabeno igual que Pinja también tiene serán personas malaj que hay personas que realmente el ser humano no está preparado para cumplir el propósito completo divino y Dios tenía que enviar a un malaj a cumplirlo ¿ok? cuando vemos también cuando envió a Gabriel ¿verdad? que vino Gabriel Rafael Miguel y Gabriel ellos fueron a cumplir el propósito porque sabía que ningún ser humano que le dijera mira destruya sobre mi pomorra porque está haciendo algo malo no le va a hacer y tampoco tenía el poder tampoco solamente el malaj podía tener poder ¿ok? así que podemos ver entonces que es muy importante saber que Dios tiene su malaj en la tierra para ayudarnos a cumplir el propósito el propósito divino que ningún hombre de ser humano lo conoce porque no sabemos cómo Dios maneja la clase solamente lo sabe así que había estaba cerca del final de su vida y había puesto su parte para alcanzar la perfección y encontramos que había atravesado muchos desafíos como ya había explicado así no entonces a pesar de todo sobrevivió y su fe dio promoción intacta y al final se ganó el reencuentro con Joseph para los últimos siete años de su vida en tranquilidad y cosechó alegría satisfacciones de sus hijos y sus descendientes podemos ver últimos siete años el número de Dios ¿ok? esperaba que fuera suficiente que su sufrimiento le ahorrara a sus hijos cualquier cualquier otra dificultad claramente cualquier padre lo hace no quiere que sus hijos sufran pero como dice un dicho nadie aprende de cabeza de nadie aunque Dios no diga a nosotros hijo ve por aquí el hijo va a querer ir por otro lado entonces para que la mejor forma que el hombre pueda aprender es tropezando y aprendiendo de sus propios fracasos así que sin embargo el periodo de Jacob no fue en vano así que vemos que el hecho de que él supiera la fecha de finalización y quisiera revelar esta información que deseara aliviar el dolor del exilio permanece con nosotros como fuente de fortaleza así que nos da la capacidad de aguantar solo un poquito más de continuar a pesar del dolor hasta merecer la redención final cuando el dolor es tan fuerte que no podemos soportar ni un momento más pero nos volvemos hacia Dios y le suplicamos por el mesaya y eso es eso mismo lo que nos da la fuerza para sobreponernos a los desafíos y para atravesar las últimas instancias del exilio cuando uno tiene dolor tiene que pedirle a Dios ayuda ese es el propósito del dolor que te acerques a Dios no que vaya con riñas y todo cuando un niño se cae o se da un golpe a donde va corriendo papá mamá ¿verdad que sí? va corriendo papá mamá pues así nosotros tenemos que correr hacia cada el frujo la forma que Dios puede mantenernos cerca de él a través del dolor de los sufrimientos porque si no realmente nos vamos al safari y nos desbocamos realmente nos volvemos a hablar nos vemos animales irracionales y somos personas racionales es mejor que Dios nos dé sufrimiento de vez en cuando y para poder acercarnos a él es la forma que él tiene y aunque no la podemos entender algún día con la llegada de nuestro Messiah ¿verdad? Baruch Hashem la vamos a poder entender y podemos mirar hacia atrás y lo único que le vamos a poder decir a Dios gracias gracias y vamos a estar toda la vida diciéndole gracias porque entonces vamos a mirar realmente ¿entiendes? que valió la pena todo lo que Dios hizo para poder redivirnos y salvarnos de todo este mundo material así que y eso mismo lo que nos da la fuerza para poder sobreponernos esos desafíos así que en este punto cualquier demora es inexplicable todo lo que nos queda es volvernos hacia Dios y decir ya estamos listos ahora y también gracias papá por todo lo que nos das esto está basado en la prédica de Rebén Lubavitch de bendita memoria Liquid Tase y Job volumen 20 página 228 al 234 Baruj Hashem por esta hermosa clase por su inspiración gracias a toditos no se me vayan le damos gracias a toditos allá en Facebook gracias a que tengan hermosa noche mañana nos veremos con una nueva transmisión y que a cada vez les permita muchas buenas bendiciones muchas buenas noticias y también un maravilloso y resplandeciente amanecer recordemos siempre sonreír y siempre hacer una introspección todos los días para arrepentirnos y realmente sacar en nuestra vida aquello que nos está lastimando y nunca y ser muy sincero con uno mismo ¿por qué? porque si no somos sinceros con uno mismo ¿cómo realmente Dios nos va a poder ayudar para aliviar nuestro dolor? hasta entonces gracias a todos Gracias.